La cúpula de la CGT se reunió con los emisarios del FMI, vieron que el FMI mandó a algunas personas a tener reuniones con los distintos sectores, con los distintos actores sociales de la República Argentina en un año electoral más aún todavía. Como siempre decimos, es raro que a la hora de entregar uno de los créditos más importantes de su historia no hayan pedido reunión con ningún sector de oposición. Y ahora que hay que devolver el crédito, digamos que el gobierno se va a haber liquidado prácticamente todo el crédito de acá a las elecciones, se empieza a juntar con aquellos sectores sociales que sí tienen peso en la sociedad, por supuesto. Bueno, para charlar un poco al respecto, estamos en comunicación con uno de los titulares de la CGT con Héctor Daer. Héctor, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Créez y Sebastián Cazón, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo le fue en la reunión con el fondo? A ver, primero nos piden en la reunión para tener la mirada nuestra sobre la economía y sobre la sociedad real, ¿no? Bueno, nosotros manifestamos nuestra posición crítica, no desde la llegada del fondo, sino nuestra posición crítica desde que inició este gobierno con respecto a todo el proceso económico y, por supuesto, las consecuencias sobre el deterioro social, ¿no? Y con la llegada del fondo se agudiza más en los términos de tener este único objetivo de déficit cero con estas políticas de ajuste tarifarias y ajuste de gasto que generaron empobrecimiento colectivo, que generaron caída en la actividad productiva, generaron más desempleo, más pobreza, y, por eso, inclusive, han profundizado sectores de la pobreza que tenían alguna posibilidad de rebusque, los han profundizado más, ¿no? Con lo cual, digamos, todo lo que se planteó que eran dos o tres meses y después nos decían que iba a existir un rebote, todo eso se plasma hoy en una crisis social que es mucho más profunda, con un deterioro del tejido de la sociedad mucho más grave, ¿no? ¿Y cuál fue la respuesta del fondo? Ante el planteo, por ejemplo, de la grave situación social, como bien marcabas, que se está viviendo, digo... Bueno, pero hay un reconocimiento que... a mí me parece raro que no haya tomado estado público. Hay un reconocimiento muy claro. Ellos, cuando firmaron el primer acuerdo, le permitieron un déficit fiscal del 0.2% del PBI para ayuda social, ¿no? Acaban de anunciar que esa ayuda aumenta un 50%, ¿no? O sea, que le permite un déficit del 0.3% para acudir en cuestiones de ayuda social. Esto que parece una cifra insignificante es un aumento del 50% y es el 0.3%, del 0.2 al 0.3% del PBI que es todo lo que mueve la economía argentina en un año, ¿no? Esto para graficarlo como el mismo fondo hace un reconocimiento de que estamos peor, ¿no? De que la situación es mucho más grave, es mucho más grave y es algo que pareciera que nadie lo comenta y que hay un reconocimiento, digamos, que esta política de ajustes nos está llevando en un declive permanente y que no solo nos rebota, sino que ni siquiera sea meseta, ¿no? Claro. Así que ellos, por supuesto, uno le plantea, ningún trabajador que hoy pierde el empleo se reinserta y lo reconocen. Digamos, creo que hay muchas dudas, inclusive de los propios técnicos, ¿no? Sobre los efectos y los horizontes que tenían cuando trazaron en agosto del año pasado los primeros acuerdos, ¿no? Claro. Héctor, cambio un poco de tema y voy hacia... Bueno, en realidad todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero en los últimos días venimos hablando con distintos sindicalistas que vienen planteando que las condiciones están dadas para realizar un paro general. Por lo general, la pregunta que me surge a mí puntualmente cada vez que se plantea esto es ¿Es conveniente realizar un paro general? Yo no tengo la respuesta. ¿Es conveniente realizar un paro general en un año electoral? Bueno, el otro día hablábamos con Ricardo Pinedine y nos decía Bueno, hoy un paro me parece que beneficia más a los empresarios que a los trabajadores porque, bueno, los empresarios también buscan excusas para suspender trabajadores o para despedir o incluso el propio gobierno lo puede utilizar políticamente para desgastar al movimiento obrero. ¿Cómo ve usted la posibilidad de realizar un paro general en los próximos meses? Mirá, yo decirle que no vamos a hacer un paro jamás, ¿no? Bueno, la huelga, cualquier acción sindical es parte del ABC y de lo que tenemos nosotros como respaldo a la acción, ¿no? Digamos, decirte que no vamos a hacer todo eso no lo voy a decir nunca. Lo que sí digo es que no podemos constituir cualquier acción directa en un fin en sí mismo y es verdad lo que se dice Piñanelli, digamos, la huelga que es parar la producción tiene que ver con un momento de desarrollo y de crecimiento donde vuelve para la producción para exigir un reparto más equitativo de la renta que genera esa producción, ¿no? Hoy estamos en una situación inversa. Por supuesto que hay una parálisis, estamos hablando de que el sector productivo está en un 56, algunos están en 60, otros están en 52% de capacidad operativa. está funcionando, pero digamos, hoy la mirada de una acción sindical tiene que ver más con una mirada de cuestión política que reparto de la riqueza, ¿no? Pero cualquier acción en estos momentos, para que seamos claros, tiene que venir acompañada de un gran debate social, un gran debate social del porqué se lleva adelante esta acción y si no puede interferir en lo que uno tiene como faro, que es llegar a octubre con una opción política que cambie este modelo, ¿no? porque este es el fondo de la discusión, digamos, la salida de esto es política. Digamos, no hay posibilidades de contrarrestar esto si no cambiamos la mirada política del que gobierna. Claro. Dar, Sebastián Cazón los saluda. Bien, el porqué de un paro general, me parece que fundamentos sobran, aumenta la desocupación, caída por el adquisitivo, etc. Ahora, un sector del sindicalismo, el llamado la multisectorial del 21F, que encabeza Hugo Moyano, Sergio Palazzo, ya anunciaron que en los próximos meses, en marzo o en abril, se va a realizar una medida de este tipo, un paro general. ¿Ustedes podrían sumarse en caso de que confluyan, digamos, ciertos puntos básicos? Sumarnos, no. La única institución que puede declarar un paro es la CGT, eso olvidate. Lo que tenemos que hacer es, primero, consensuar entre todos los sectores. Bueno, personalmente, te digo, yo hablo con todos, ¿no? Tenemos vasos comunicantes con todos, y por supuesto, el movimiento obrero, hay sectores más proclives a una medida, hay sectores más proclives a otro tipo de acciones, sectores proclives a mayor diálogo. Hoy lo que tenemos que hacer es estimar todos los matices y concentrarnos en una mirada única, que eso es lo que tratamos de hacer todos los días, en lo gremial y en lo político. Y en lo político. Porque, te vuelvo a repetir, digamos, de acá podemos hacer un paro cada 15 días y la nave va, digamos, que se ha naturalizado desgraciadamente, desgraciadamente, que la protesta social, ¿no? Claro. Y esa naturalización lleva a que se invisibilicen, ¿no? Este tipo de medidas. Por eso tenemos que ser lo suficientemente claros en ir adelante con cosas que nos permitan generar consenso social, ¿no? Detrás de ellas, y que nos permitan también tener un retorno en términos políticos que permitan solucionar las cosas, ¿no? Claro. Pero no se descarta, digamos, la realización de un paro antes de las elecciones, por ejemplo. No, no, no. No, no. Porque aparte, esto, la agudización de la crisis, es muy difícil de advertirla, ¿no? Claro. Digamos, no tenemos ni media palabra hacia adelante que vamos a estar mejor, ¿no? Claro. Héctor, las últimas me ir cerrando y como siempre le agradecemos mucho por el tiempo y las definiciones tienen que ver justamente con la salida de esto que, como bien marcaba, es indudablemente una salida política a través del voto popular. ¿Cómo viene viendo el armado del peronismo? Me da la impresión que la unidad o los intentos por unidad pueden llegar a fracasar, sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones de Miguel Ángel Pichetto, de Juan Manuel Urtubey, de Sergio Massa en Alternativa Federal, que empiezan lentamente a descartar una unidad con quien es hoy la referente de la oposición que, indudablemente, más voluntades electorales reúne, que es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Mirá, yo no me resigno. Yo no me resigno. Juan Manuel Urtubey tiene una posición a veces difícil de analizar también, ¿no? Bueno, digamos, yo no lo pondría en el damero de lo necesario o de la opinión necesaria para encontrar un camino de unidad. Sí creo que tendría que estar Massa, y de hecho, fíjate lo que trasciende ayer del Congreso del PJ de la provincia, donde terminan diciendo, o trascendiendo una fórmula, de Insaurralde con Malena Galmarini, que es la esposa de Massa. ¿Le gusta esa fórmula? No, yo no... Mirá, dejame que me abstenga de hacer un proceso. Pero no la pases afuera, Daer. Te explico por qué, te explico por qué. Porque si no me invalido en laburar para la unidad. Yo creo que tiene que estar. La sumatoria tiene que ser de todos. Porque si no, ¿sabes qué? Si perdemos las elecciones por los primeros que vienen, es por los derechos laborales. ¿Viste? Entonces, nosotros no tenemos espacio para ser testimoniales, ¿eh? No tenemos espacio para decir, yo me quedo peleándola, no. ¿No? Viste? Digamos, acá lo que tenemos que hacer es ganar las elecciones. Claro. ¿Me entendés? Con matices que me gusten más o me gusten menos. Y no quiero hacerme el propio por eso. Pero por eso te digo, digamos, la unidad es una sumatoria de todos. De todos. Y lo que tenemos que hacer es que esa sumatoria sea garantía de triunfo. Que no nos deje dudas. Entonces, esto es lo que tenemos que laburar. ¿Viste? Porque si nos resignamos, y bueno, ¿sabes qué hacemos? Vamos y nos dedicamos a sembrar lechuga y a sembrar la huerta. Claro. Estamos en política, ¿no? Defendemos intereses concretos, que son los intereses de los laburantes. Y lo que tenemos que hacer es hacer todos con una mirada estratégica para que no sean derrotados, ¿no? Claro. Héctor Rocio, quiero que te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace un tiempo hablábamos con Carlos Acuña, también sobre la unidad del peronismo, y él remarcaba que el límite claramente era Cristina. Ponía límites a la unidad y reivindicaba la figura de Sergio Massa. ¿Vos, digo, como compañero de CGT, han podido hablar sobre el tema? ¿Lo ves con posibilidad de...? Se va a decir, la CGT apoya Massa directamente. Sí, había hablado en términos genéricos, pero tal vez pudieron hablar sobre el tema porque tenía una visión muy dura de cara a la unidad. Bueno, Carlitos tiene una relación con Sergio muy profunda, ¿no? Digamos, pero bueno, digamos, tiene una opinión. Yo te digo, la CGT no es que apoye un candidato. Claro. ¿No? Nosotros estamos hablando con todos, con los gobernadores, estamos hablando con todas las personas que opinan y que generan opinión dentro del peronismo para encontrar caminos comunes, ¿viste? Digamos, yo no lo quiero personificar en nadie, porque lo que me interesa son ganar las elecciones. Claro. Ahora, es decir, el kirchnerismo con Cristina en la cabeza está fuera, fal, un error garrafal, porque representa un sector más que importante del peronismo, ¿no? Entonces, me parece que la mirada que tenemos que tener, por eso vuelvo a repetir, es una sumatoria de todos y que la tenemos que encontrar, porque creo que todos los actores que estamos en esto tenemos la inteligencia suficiente para saber que yo te lo puedo plantear desde un punto de vista de interés corporativo como trabajador, de decir, che, esto lo primero que pueden hacer es venir por los derechos laborales. Pero los empresarios están viendo la caída de la actividad de sus empresas, ¿no? Viste, digamos, esto ha sido sistemático el empobrecimiento de todos los sectores de la sociedad, salvo determinados empresarios del sector áulico del poder, donde terminan teniendo pingües ganancias, como son las empresas de servicios y demás, ¿no? Dar, ¿dónde ubica a La Habana en todo esto y qué rol le atribuye? A La Habana, La Habana creo que es una persona totalmente necesaria para integrar también este espacio que me parece que es el que tenemos que confluir, ¿no? Yo creo que, digamos, La Habana no puede ser el candidato de Listing, por ejemplo, del socialismo, con todo el respeto que tengo por el socialismo, y quiero también que el socialismo esté dentro de este espacio, de este frente, pero, digamos, el peronismo no tiene que regalar a ninguno, a ninguno de sus valores, ¿no? Creo que en esto tenemos que confluir y entender, digamos, cuál es la mirada, cuál es la mirada hacia adelante. Tenemos que ganar las elecciones y poder gobernar. ¿Para ser que no usted votaría a Cristina, Massa o La Habana, siempre y cuando garantice el triunfo sobre el gobierno? No tengo ninguna duda. Bien. Héctor Dar, muchísimas gracias por la comunicación. Un saludo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Pasado al titular de la CGT, Héctor Dar, con muchas definiciones políticas y sindicales también de cara al futuro, acá en Crónica Anunciada.